Yuribet Cornejo y Juan del Valle se enfrentan. Juan del Valle le dijo que ella no da la taza. No, no le da. Porque ya se ha pasado, se quejamos, así que Juan tiene tanta temporada. Ella lleva la temporada y lo que va de esta no le da nada. Entonces, no le va a dar nada. ¡Uuuuh! No sé, yo no sé. O sea, aquí me dijeron, es que a Juan del Valle va a estar con Juan. ¡No, no! Me he dicho que para mí, se cumple un reto para el Yuribet. ¿Qué es? ¿En años? Para empezar, Juan del Valle ha tratado muy mal a Yuribet, para ser justos. Le ha dicho como que ya, pues, hasta cuándo va a seguir Yuribet tratando de igualarse a él y que para él, pues, ella no da la taza. Al final del día pueden decir, bueno, es la opinión de Juan del Valle, pero recordemos que ellos son ex, entonces todo se transversa, todo se malinterpreta. Y obviamente que Yuribet no se va a dejar. Yuribet, como que da la cosa todavía mucho más fuerte, ¿no? Más he vivido engañada, creo. O sea que ahora se viene Francisco contra mí. A ver, ¿qué pasa, Francisco? No, 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 ya, dejándonos de broma. No es broma. Ok, vamos, déjenme hablar. Ok, a ver, ¿qué va a decir, Más Ríos? Yo creo que hay que darle un empujoncito a Yuribet, pero porque espero que este año Yuribet le gane a su ex. No. ¿Cómo, cómo? ¿Que suba? Porque ya se ha demostrado que Juan, antes decían que era por la bailarina, pero ahora Juan lo vemos solo y está brillando solo. ¿Ahora qué culpa tiene Juan? Ahora, esperemos, Yuribet, te espero de todo corazón y te lo digo en serio. Va a ser encendiendo toda la pandémica. Espero que este año te pongas... ¿La zapatilla? No. Se encamine a ganarle a su ex. No le da, dice, ¿cómo es eso? A ver, a ver, a ver. Dijo que no le da. ¿Qué dijo, qué dijo? Francisco paseando sobre el empujoncito. A ver, mira, hace un rato se lanzaron un par de indirectas y la pelea es con Maffer, no conmigo, y salí salpicado yo. Entonces, no sé por qué si yo aquí no toco ningún pito. Primero. Ay, Dios mío. Que el año pasado se quejaba que sí, que Juan tiene tantas temporadas, ella lleva una temporada y lo que va de esta, y no veo nada. Fuerte. No le va a dar. Ahí sí no. Todo. Bueno, muchos pueden decir lo que Juan del Valle está diciendo, es verdad, eso. A ver, Juan del Valle tiene años bailando en Soy el Mejor. Tiene muchísima más cancha que la misma Yuri Bet. Así que por ahí me parece un poco injusto que se comparen. Lo que Maffer está queriendo decir es simplemente, a ver, Yuri Bet, este año te reto a que le ganes a Juan del Valle. Pero también con su segunda, Maffer como que se aprovecha de la situación para armar por ahí un tipo de show. Ya sabemos que Maffer Ríos vende en televisión porque es muy inteligente al momento de hacer cierto tipo de contenido, como por ejemplo lo que acaba de hacer con Juan del Valle y con Yuri Bet. Y ellos obviamente cayeron en la trampa. Esa es la verdad. Maffer lleva años y no por algo. Es una de las actrices, personajes más caras de la televisión porque pues ella sabe cómo hacer que el público se enganche y que la gente esté hablando todo el tiempo de ella en las redes sociales. Así que por ese lado todo bien por Maffer, pero acá lo que queda son Yuri Bet y Juan del Valle enemistados, peleados. O sea, ellos desde que están creo que separados, nunca han tenido como que discrepancias, siempre han tratado de llevarse súper bien. De hecho, en la época que yo trabajé con Yuri Bet, nunca la escuché hablando mal de Juan del Valle. Siempre han trabajado juntos para marcas y se han llevado súper bien. De hecho, por eso es que ella prefiere pues no tocar el tema al respecto ni de él. Cuando terminó con Arejuela tampoco nunca habló y por eso se armó toda la polémica con esta chica Silvana Torres, si recuerdan. Entonces yo creo que por ese lado la vemos que Yuri Bet no es showcera. Ella hace show con su cuerpo, sus trajes de baño, muestra por aquí, muestra por allá, viajes y todo lo demás. Pero con respecto a las relaciones, siempre ha sido ella muy lejana a polémicas. No le gusta hablar de su vida privada en lo absoluto. Cuando presentó, de hecho, a Arejuela tenía ya un año y algo. Por la emoción del momento no fue. Ella pues creyó que de pronto iba a ser para siempre, pero así sucede. Entonces, con Juan del Valle también tuvo muchísimo tiempo siendo novia. Y ya sabemos que pues no es una mujer de una relación corta o es una mujer alocada que se enamora por cualquier cosa o de cualquier persona. Así que por ese lado. Pero Yuri Bet no se queda callada y le responde. Ya vamos a hablar de ese tema. Mientras tanto, quiero saber qué es lo que opinas de lo que dijo Juan del Valle, que lanzó la piedra y por supuesto que Yuri Bet le va a contestar. Ya te voy a decir cómo fue y te va a mostrar el video. Dale like a este video, síguenos y escribe aquí abajo qué opinas. Si tu ex te dijera lo que Juan del Valle le dijo a Yuri Bet, ¿cómo le responderías? Gracias. Gracias.